Los miembros de la Reserva Federal estadounidense de acuerdo con empezar a frenar sus inyecciones masivas de dinero de aquí a finales de año según las actas de la última reunión. Esta fue la intención renovada del presidente de la FED, Ben Bernanke, el 31 de julio. En lo que no hay un acuerdo unánime es en si este freno debe producirse en las próximas reuniones de septiembre, octubre o diciembre. Como reacción Wall Street bajó, pero estas revelaciones tuvieron sobre todo una reacción negativa en las bolsas asiáticas. Ha habido conversaciones sobre si se decidían a estrechar el programa en función de que se baje de un umbral de paro del 6 o incluso del 5,5%, recuerda esta analista del Banco UBS. Es una forma de dar a entender que se mantendrán extremadamente flexibles en su política monetaria. En todo caso, los inversores interpretan que el inicio de la retirada de los estímulos monetarios está cerca y por ello están sacando su dinero de los países emergentes, que ahora se revelan más inestables. Por su parte, el paro en Estados Unidos está actualmente en el 7,4%, pero también porque muchas personas han renunciado a buscar empleo.